¿Te gustaría innovar y convertirte en un profesional especializado en tecnologías como Blockchain, Web3, Metaverso, Inteligencia Artificial y muchísimo más? Quédate porque este vídeo te interesa. El Máster de Web3 MBA es un producto de Bit2Me, la mayor suite de criptomonedas en el mundo hispano, con más de 8 años de trayectoria. Tendrás a profesores especializados y profesionales reales con una amplia experiencia en diferentes ámbitos del sector como desarrolladores Blockchain, consultores, abogados, analistas y CEOs de las principales empresas del sector, tanto a nivel nacional como internacional. Dispondrás de una comunidad exclusiva en la que generar networking de calidad con los profesores y alumnos, compartir información, generar debate y compartir tus proyectos con toda la comunidad. Además, Web3 MBA considera que la parte presencial es esencial, es por eso que se realizarán de manera puntual eventos para celebrar, comunicar novedades, sorpresas y hacer networking. A través de 8 módulos que puedes completar en 4 meses, vas a lograr esa especialización que buscas. Aprenderás sobre Blockchain, Web3, Metaversos, todo lo relacionado con Ethereum, modelos de negocio aplicados a la Blockchain y criptografía, programación, inteligencia artificial y muchísimo más. Todo ello con un formato de microlearning pensado para un aprendizaje a tu ritmo que permite adaptar cada lección al ritmo y necesidades del alumno gracias a un sistema modular y personalizable. Además, tus conocimientos serán certificados a través de Smart Contracts, adquirirás un NFT con tu dashboard personalizado donde se reflejan los éxitos conseguidos durante el máster y tus habilidades adquiridas. Podrás añadirlo a tu LinkedIn, a tu currículum o almacenarlo en tu wallet. Estudiar estas tecnologías te ayudarán a desarrollar habilidades valiosas y a mejorar tu perfil profesional. El mundo está evolucionando rápidamente hacia una economía digital y la demanda de expertos con conocimientos y experiencia en Blockchain son cada vez más buscados. Estudiar estas tecnologías te ayudarán a desarrollar habilidades valiosas y a mejorar tu perfil profesional. Además de todo esto, nos regalan una clase gratuita de 3 horas y media en vídeo más contenidos en texto. Tan solo debes clicar en el link que te dejamos abajo en la descripción del vídeo y te llevará a esta opción en la cual te va a mostrar todo el contenido y temario que tienes a tu disposición para empezar a probar el máster totalmente gratis. Tal y como puedes ver, la variedad de contenido que nos ofrecen es muy variada y muy amplia. Tenemos Web3, Data, Oráculos, Blockchain, Usuarios, Empresas, etc. Realmente hay muchísimo contenido y me encantaría que me dijeras abajo en la caja de comentarios sobre qué temáticas te gustaría que habláramos en próximos vídeos. También te animo a que te dejes un super like y te suscribas si te gusta la información que compartimos desde Satoshi Factory. Y para ir finalizando el vídeo, tenemos los tres planes de formación. Tenemos el básico, el plus y el pro. Recuerda que por comprar cualquiera de ellos con nuestro enlace que tienes abajo en la descripción del vídeo vas a tener un 10% de descuento. Recuerda también que si tienes cualquier tipo de duda la puedes dejar abajo en la caja de comentarios ya que leemos y respondemos todas y cada una de ellas. Y también tienes aquí en las preguntas frecuentes que seguramente cualquier duda que te pueda surgir va a estar aquí resuelta. En cualquier caso, también puedes contactar directamente con ellos, contactar con un experto de Web3 MBA y te va a ayudar a resolver cualquier duda que te pueda surgir. Poco más que añadir, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así, como siempre, te agradezco que te dejes un super like, que te suscribas al canal, es 100% gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!